Bucaramanga y su área metropolitana durante todo el año 2022 se ha mantenido en una tasa de desempleo de un dígito. O sea, eso es un gran registro. Lo importante es también decirles que es un resultado que se ha construido desde la pandemia. O sea, tuvimos junto a Barranquilla el mejor indicador de resiliencia, que era con que realmente uno venía reactivando la economía, según lineamientos del Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué sectores han sido fundamentales? Acá hemos hecho un trabajo revisando permanentemente las cifras del DANE por cada renglón económico. Entonces, podemos decir que se han reactivado bastante bien el sector gastronómico, el sector hotelero, todo lo que tiene que ver la parte de la economía del calzado, de la manufactura, la confección. Esos han sido parte, digamos, de esos sectores. No falta en un sector que le estamos trabajando, que es el de la construcción. Pero ahí ha habido, digamos, un gran registro en generación de empleo. Y más allá de solo reducir la tasa de desempleo, déjeme decirle este, que es un dato relevante. Superamos prácticamente la barrera de los 300 mil bumangueses que hoy están activos laboralmente, que están empleando. Yo creo que no solamente reducir la tasa, sino la base de población activa crezca. Yo creo que ese es el gran reto y lo estamos logrando. Gracias. Gracias. Gracias.